Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a subir un sitio web a la página de nixiweb.com Crear la cuenta, bueno, es sencillo, hay que registrarse nada más, se registran con sus datos Una cuenta diaria, por favor, porque veo que acá hay cierta dificultad en ese aspecto cuando te registras dos o más veces Te bloquea el IP Y te manda aquí, una vez que te registras, ¿de acuerdo? A tu correo electrónico en la parte de spam, aquí en spam, las notificaciones para poder activar la cuenta En este caso yo ya tengo una cuenta ya creada, voy a ingresar, a ver si no me equivoco es esta Y enter Bien, aquí ya había creado un sitio web anteriormente En esta ocasión voy a crearme una nueva cuenta Cuando tú te activas la cuenta, aquí aparece el nombre de la... Digamos, para activarlo, aquí del sitio web que está registrando y aquí para activarlo, ¿de acuerdo? Y te va a mandar aquí a administrar cuentas, lo activas y listo Voy a poner acá acceder E ingreso al panel Esta parte ya la hemos explicado en el anterior video tutorial Ya que esto es una actualización nada más de cómo publicar un sitio web Voy a crearme una nueva cuenta Clic aquí arriba, crear nueva cuenta Y aquí vamos a colocar A ver, vamos a ver Turismo por el Perú Ya, turismo por el Perú La contraseña de la que ustedes deseen También repiten esa contraseña Aquí el CAPTCHA que es RA2OH Y listo Ya me creó una nueva cuenta Por cierto, también Aquí cuando se crea una nueva cuenta Me parece que hay ciertas restricciones en ese aspecto Y aquí me voy a Turismo Aquí dice procesando Quiere decir que se va a demorar un poco En ese aspecto Voy a darle un clic Todavía no aparece nada Normalmente esto se demora un poco ¿De acuerdo? Se demora un poco Cuando uno activa Un sitio web Se demora un poco Vamos a darle unos 5 minutitos Mientras aquí activa Que dice creando la cuenta En la parte inferior 50% ¿De acuerdo? Voy a poner pausa por mientras Y hasta que lo active Bien, luego de unos minutos Digamos unos 3 a 5 minutos Se activa la cuenta Aquí aparece lo que es Turismo por el Perú Le vamos a dar un clic en acceder Ya está activo ¿De acuerdo? Y vemos que estamos en el panel El de Turismo por el Perú Aquí está Voy a luego administrar cuentas Luego voy a ver Que cosa ha aparecido Turismo por el Perú Y vemos que Aquí ya está Ya está activo la cuenta Ya existe Ahora falta publicarlo Nada más el contenido ¿De acuerdo? Entonces Esto ya está activo Lo que es Conociendo mi Perú Es otra página que había creado Y lo que estamos haciendo Ahora es crear otra diferente Voy a darle En esta página Que está vacía No hay nada Y clic en acceder Listo Ya estoy en el panel ¿De acuerdo? En caso que te salga en inglés Acá le cambias el idioma Cambiar idioma ¿De acuerdo? Y le pones Ya sea en inglés o castellano Yo estoy trabajando en español Español Listo Acceder Bien Yo en el escritorio Tengo el sitio web Que voy a subir Aquí está Hay que subirlo cipiado Clic derecho Enviar a Carpeta zip Listo Aquí lo tengo Aquí está Está cipiado Entonces Me voy aquí A la opción Sitio web ¿De acuerdo? Dice Aquí Import website O importar sitio web Aquí ven Entonces le voy a dar un clic aquí Más fácil Listo Y acá voy a Darle un clic en seleccionar archivo Y voy a darle un clic Mi web Y voy a Import website Y aquí Lo que está haciendo es Subir El El sitio web Para su Posterior publicación Y tenemos que irnos a Administrador de archivos Para poder moverlo Lo que es El Todo el contenido Del sitio web Esto también Esa parte La habíamos explicado En el anterior tutorial Es casi similar Solo que Esta es otra Forma diferente En la cual estamos publicando El sitio web En realidad hay varios Pueden intentarlo de esa manera también Por la parte de Administrador de archivos De acuerdo Entonces Aquí vamos al 60% No olviden que Aquí en la parte De su Cuando En el momento En el que registran En su correo electrónico Aquí lo envían En spam Esto Normalmente el spam Está oculto Por aquí Normalmente está Abajo Ya Listo Y ustedes lo arrastran Más arriba Si deseen Por aquí Bueno Como deseen Y aquí aparece Cuando estás en spam Aquí aparece Todo lo relacionado A la activación De tu cuenta En el que se vuelve A ver Como vamos 100% Listo Entonces aparentemente Ya está A ver Que tenemos por aquí Listo Aquí en la parte izquierda Dice Extrayendo archivos Extrague archivos Su sitio ha sido restaurado Bien Vamos a ver Le voy a dar un clic En ver Que es lo que me aparece Vamos a ver Bueno Me voy aquí Administrar cuentas Me voy aquí A Acceder A mi sitio web Voy a ver Que cosa Que cosa ha pasado Y bien Vamos a darle un clic En turismo Por el Pero bueno Acá Acá está mi sitio web Ven Ya le he subido Entonces Lo que yo quiero es Que todo este contenido Aparezca en la principal Que es lo que tengo que hacer Sencillo Me voy aquí En archivos Admin de archivos Administrar archivos Y aquí Hay que mover Todo el contenido De acuerdo Miren Si ustedes quieren También pueden haberlo subido Aquí dentro Acá te vas a Public HTML Y aquí le das la opción Subir Ya Y aquí le pones Browse Y aquí también pueden haber Seleccionado el contenido De acuerdo Puede ser también De esa manera Y le das grabar Lo que es para subir El contenido Yo lo hice de otra forma En este caso Aquí está el contenido Ya descomprimido En caso que tú lo subas Por aquí De acuerdo Le das clic derecho Y aquí le pones Lo que es la opción Descomprimir Extraer archivo comprimido En este caso Ya está descomprimido Automáticamente Todo el contenido Por la otra opción Que realizamos Importar Sito web Bien Entonces aquí está Mi carpeta Con todo mi trabajo Le voy a dar Doble clic Todo esto Lo voy a seleccionar Selecciono todo Del principio Hasta el final Con la tecla Shift Que es una flechita Hacia arriba En el teclado Y le pongo aquí Mover Y aquí voy a borrar Todo esto Lo que es El slash Mi web Y el otro slash Listo Y pongo aquí La opción Dejo solamente Slash public Y un bajo HTML Esto lo dejo ahí Y le doy clic En crear Listo Acá dice Que ha sido movido Con éxito Entonces Vamos a ver Cómo quedó En el panel Esto ya está A ver Cómo quedó aquí Aquí está Todo el contenido Como ven Entonces me voy aquí A lo que es El panel Y busco Sito web Y aquí está Mi sitio web Publicado En internet Justamente Con la radio En línea Que bueno Aquí ha aumentado Más contenido Y también Le he aumentado Lo que es La altura De Los Del reproductor Creo que es 450 O 500 Algo si le puse Que es Similar Al Fanpage Que está al costado Bien Esto es La actualización De cómo publicar En Nixie web Espero que les sirva Cualquier duda Consulta No duden En escribir aquí En el canal De youtube O al Al sitio web Elgatodemidicino.com Muchas bendiciones A la distancia Que la fuerza Les acompañe Y no olviden Que el conocimiento Es de todo Hay que compartirlo Hasta pronto